¿Hay vida antes de la muerte? ¿Hay vida antes de la muerte? Él se lo preguntaba. Hoy sabemos que efectivamente hay vida antes de la muerte y que lo de menos es saber si hay vida después de la muerte. La medicina se ha planteado siempre desde un punto de vista curativo. Todo lo que no fuera curativo se vislumbraba o se vivenciaba por los profesionales como un fracaso. Hace tiempo decían que eran seis meses, los seis meses últimos de la vida, pero ahora se trata a los paliativos mucho antes. En ese trance la persona se plantea sobre el sentido de la asistencia. Hay que disfrutar el momento, el aquí y el ahora. Esta es una medicina del aquí y ahora. No, 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 no ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!